El Partido Popular de Tenerife cuenta desde hace mes y medio aproximadamente con un nuevo nombre al frente. Es el de Emilio Navarro, alcalde de la localidad de Santiago del Teide, en el sur de la isla. Ya nos acompaña aquí. Buenos días, Canarias. Buenos días, señor Navarro. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es la hoja de ruta del partido suya al frente del PP en Tenerife? Bueno, la verdad que la hoja de ruta que habíamos trazado al inicio de este mes y medio pues era ir consolidando el trabajo que se venía desarrollando por Manuel Domínguez en la isla y no es otro que ganar las próximas elecciones, por supuesto, ¿no? Y para ello tener los mejores candidatos al frente de las diferentes listas para acceder a esas administraciones. Pero es verdad que todo también ha cambiado en los últimos tiempos, con las circunstancias que han pasado dentro del Partido Popular, pero bueno, ya estamos otra vez en esa hoja de ruta que hemos trazado, que hemos marcado y ahora pues configurando el equipo. ¿Considera usted superada esa crisis dentro del Partido Popular? Yo creo que sí. Yo creo que una vez que se convoca el Congreso Estralino del Partido Popular y ya pues prácticamente recogiendo avales que se acaba el plazo mañana miércoles a esos candidatos que se han presentado a liderar el Partido Popular en España, pues esperemos que a partir de ese momento, de ese Congreso ya sea el pistoletazo de salir de la recuperación del Partido Popular con un nuevo líder, con un nuevo equipo al frente y que podamos recortar, pues bueno, esos espacios electorales que tan deseados son por nosotros para hacer esa mayoría o configurar esa mayoría que nos permita gobernar España. Todo apunta a que Alberto Núñez Fijos era el hombre que se elija por mayoría para liderar el partido. ¿Cree usted que es el hombre que necesita el PP? Yo creo que sí. Es un hombre que ha ganado cuatro lesiones con mayoría absoluta en Galicia, ha demostrado su gestión, un hombre honesto, con bastante recorrido en política y ha demostrado la magnífica gestión que ha desarrollado al frente de las responsabilidades que le ha tocado dentro de la Administración. Yo creo que es un magnífico líder para nuestro partido y es un líder también para España. Después de esa crisis abierta en el seno del PP, a raíz de esos supuestos cobros del hermano de Díaz Ayuso, de un contrato que se hizo en la Comunidad de Madrid, la propia Ayuso ha pedido que Casado sea expulsado del partido. ¿Comparte usted esa petición? Bueno, yo dentro de esa situación que se ha abierto en el partido, como bien has mencionado, hay que estudiar todo el procedimiento, todo el expediente, cómo se ha gestionado y bueno, yo creo que en este sentido las dos partes se han equivocado a la hora de llevar a cabo este expediente y la gestión del mismo y hay que sentarse y hay que valorarlo. Por una parte, entendemos un poco las explicaciones que se ha dado por parte del actual presidente Casado ya en funciones y también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, pero como decía anteriormente, no he tenido el expediente en mis manos, sino lo que los dos han comentado y han hablado a través de los medios de comunicación y en la convocatoria de ese congreso y bueno, lo que falta es tenerlo, visualizarlo y que a partir de ahí se deriven responsabilidades, pero bueno, eso le tocará también al equipo nuevo que entre a liderar el Partido Popular y que de ahí se determinen las diferentes responsabilidades y las consecuencias que tenga el mismo. Bueno, si nos colocamos en la actualidad de la isla de Tenerife, que es la que le corresponde a usted como presidente del PP Insular, ¿cuáles diría que son las prioridades más urgentes a atender? Y sobre todo, le pregunto, siendo de un municipio del sur, ¿qué papel van a jugar los transportes en su horizonte, digamos, de actuación? Bueno, está muy en la actualidad todo el tema que tiene que ver con la movilidad, se ha hablado mucho del tren del sur, es verdad que quizás la gente del norte, la TF5, que es la TF5 todos los días, nos echará de menos porque no hablamos de la TF5, y porque esa reivindicación es sobre el tren del sur. Pero, bueno, que hablamos del tren del sur porque ahora mismo hay una oportunidad de conseguir esa financiación que tiene Europa específica para todo lo que tiene que ver con ferrocarriles y con este caso de la red ferroviaria que se podría establecer en España y de ahí el interés que tenemos del Partido Popular en declarar ese interés general para esa vía y como ya tiene redactados los proyectos, se han gastado 36 millones de euros, ya también tiene recogido dentro del plan de infraestructuras regionales este desarrollo de esa infraestructura hacia el sur, pues bueno, estamos hablando ahora mismo y específicamente mucho del tren del sur, pero sin olvidarnos, por supuesto, de lo que tiene que ver con la TF5 y con la movilidad en general de esta isla. Pero, por supuesto, que Trenife tiene muchos más problemas, tenemos problemas sociales, como es el paro juvenil, que hablamos de más de un 50% del paro juvenil, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas también a la hora de gestionar la ley de dependencias por parte del gobierno autonómico, pero que afecta también a los vecinos de esta isla, tenemos unos problemas también con la deficiencia de centros sanitarios también para esta isla, problemas divertidos, problemas con los residuos, bueno, muchísimos problemas que tenemos que afrontar desde el Partido Popular, no solo el Partido Popular, sino desde la sociedad de la isla de Tenerife, donde hemos ido estableciendo reuniones con diferentes representantes de la sociedad civil, seguimos avanzando en esa línea, escuchándolo sobre todo y recogiendo en un documento las posibles soluciones que podemos aportar y que podemos darle a esta isla de una forma constructiva, allí donde nos coloquen los vecinos en las próximas elecciones, bien sea en gobierno o bien sea en la oposición. Como alcalde de un municipio turístico, con una gran parte de turismo en él, ¿de qué manera preven que les pueda afectar esta situación? Primero era la pandemia, pero ahora tenemos que hablar de esa guerra, de ese conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo preven que les afecte? ¿O si ya lo está haciendo? Bueno, la verdad que sí, la verdad que llevamos 10 años donde hemos sufrido dos crisis, una económica muy importante, una sanitaria también que se convierte en una crisis también económica y bueno, y ahora esta guerra que esperemos que no se prolongue por mucho tiempo porque podría ser una tercera crisis, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos viendo también las bajadas en las reservas, sobre todo entiendo la cercanía que tiene esta guerra con Europa y los miedos que se tienen y por otro lado, pues ya muchos ucranianos que estaban de vacaciones en Santiago del Teide que se están poniendo en contacto con nosotros, el ayuntamiento, para intentar darles una solución a su situación que tienen ahora mismo en las islas y a sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos gestionando este tipo de situaciones desde un ayuntamiento como es Santiago del Teide, donde nos encontramos prácticamente solos frente a esta situación y esperemos darle una solución lo más pronto posible. ¿Se ha puesto en marcha un plan o se está trabajando ya en un plan para la acogida de refugiados en nuestro país, también en Canarias? ¿Estaría usted dispuesto a acoger a algunas de estas personas en su localidad? Sí, por supuesto, por su capacidad no tenemos, tendríamos que gestionarlo a través de las diferentes infraestructuras turísticas que son esos hoteles y esos hoteleros, a través de ellos es donde tendríamos que hacer esas gestiones, pero por supuesto desde el ayuntamiento de Santiago del Teide estamos dispuestos a colaborar con ello y buscar una salida, ¿no? Pero bueno, para todo eso tendríamos que sentarnos en el gobierno estatal, a través de la agregación del gobierno, que hasta ahora no hemos tenido respuesta por parte de ellos, ni siquiera se han puesto tanto con los municipios turísticos en este caso, que sean los primeros afectados, ni tampoco por parte del gobierno autonómico, ni en este caso el Cabildo. Emilio Navarro, presidente del PP de Tenerife, gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días, Canarias. Un placer a ustedes, buenos días. Buenos días.